Por parte del Ayuntamiento agradecer a la empresa Nupinsur, a Eduardo, que se ofrecieran como colaboradores para poner este vehículo, este recuerdo de nuestro Santana, de nuestro Land Rover, para ponerlo luego en una rotonda y que todos los ciudadanos puedan ver cómo salía el vehículo al principio de nuestra factoría. Y cuando nos llamó y nos dijo, oye, nosotros nos ofrecemos para hacer esto gratuitamente, queremos colaborar, queremos que… pues le dijimos que encantados de la vida, porque al final todas las colaboraciones que nos vienen por empresas de la ciudad nos indican que sigue habiendo empresas, que sigue habiendo empresarios que apuestan por la ciudad, que apuestan por el desarrollo económico y que si además quieren colaborar con esta corporación, con esta ciudad en proyectos, pues nosotros vamos a estar siempre con los brazos abiertos. Así que, repetir nuestro agradecimiento. Y aquí ha quedado un producto precioso, una visión de ese Land Rover que salía de nuestra factoría y que quede en el recuerdo de todo el mundo. Ha sido donde hemos tratado el Land Rover. Tuvimos conocimiento de que el Ayuntamiento iba a colocar el Land Rover en una rotonda de Linares. Y bueno, pues nos ofrecimos un poco a que, ya que en representación un poco de este vehículo de que se fabricó aquí en Linares, pues que una empresa ubicada aquí en Linares podría aportar por lo menos la pintura que está fabricada aquí también en nuestra ciudad para que se viera con todo su esplendor en alguna rotonda, como dijo el Ayuntamiento. Presentamos un poco el proyecto al Ayuntamiento de pintarlo, porque en otro taller estuvo hecha la reparación y nosotros aquí, pues era lo que era la terminación del vehículo. En nuestra instalación, aquí en un centro de formación que tenemos puesto para nuestros clientes, donde hacemos todo tipo de aplicaciones, todo para demostrar un poco todos los productos que hacemos aquí en nuestra empresa. Y aquí en estas instalaciones, pues lo que hicimos, pues intentar reflejar lo mejor y fielmente al Land Rover en su época, como salió de la factoría de Santana. Después de que en los talleres de Juan Montes fue donde se reparó, nosotros lo que hemos hecho aquí ha sido la aplicación final de la pintura, todo con productos fabricados en nuestra empresa. Queríamos tener ese detalle, un poco de colaborar, ya que se hacían aquí los productos, pues que podíamos reflejarlo fielmente la aplicación final del Land Rover. Y aquí, por lo menos, pues aquí creo yo que está ya terminado. A unos les gustará, a otros no, me imagino, pero que se pusieron los colores originales de la factoría, azul Santana y blanco Íbori, que es como iba en su momento. Y bueno, ya está, después de una semana más o menos de esto, pues ya está terminado y para presentarlo un poco en sociedad, como se suele decir. Eso es lo que más o menos lo que hemos hecho aquí ha sido la terminación final, pintarlo en nuestras instalaciones y ya está, y poco más. Y aportar nuestro granito de arena un poco de, para que el futuro se vea un poco, que esté bien aplicado y bien terminado y que dure en el tiempo, que es lo que esperamos. Ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!